Esa es la actitud de ella, porque Alejandro, pobre mío, no hace nada. Bastante bien que está toreando. Que está, claro, aguantando una presión de una persona que tiene subidas y bajadas, que tiene picos de estado de ánimo y que el pobre hace lo que mejor puede. Bueno, pero es que le ha metido un poquito la pata y le ha pedido perdón y le ha pedido disculpas por ese momento. Luego también Alejandro pensaba que Marta y Lola le estaban criticando y después ha dado cuenta que no. Pero yo entiendo perfectamente la reacción que tienen allí dentro. Y Marta se lo ha pagado de la forma que le podía haber salvado las nominaciones y ha dicho, pues mira, ahora te lo harás ahí. Pues para que veas lo amiga que es lo que le quiere. No, porque también estaba Jorge que le ha... Una relación de amistad, que tú no le dejes libertad a la otra persona para hablar con quien quiera, eso no es bueno. No es libertad para que no hable con cualquiera. Es que si yo estoy contigo y viene alguien y se me ha demostrado, lo mínimo que tengo que decir, oye, delante mío no hables mal de Quique. A tu amistad le ha hablado a quien quiera. Pero es que no lo ha hablado mal. Sofía, Sofía, se... Hablo con él. Dime. Dime, amigo. A pesar de llevar zapatillas de marca... Perdona, vais vestidos del mismo color, ¿no? No, ya, pero él le utiliza unas zapatillas que yo no... Son preciosas las zapatillas de Quique. Las solitandianas. Sí, ya lo sé por eso. Te lo amenazas a ti. No, quiero decirte... Ay, mira qué guacos de verde, mira, mira. Es como un especial, pero la gente, mucha gente, y no aquí en concreto, pero sí lo he oído muchas veces, que utiliza la palabra amistad como una soltura que a mí me sorprende. Pero lo utilizan ellos, ¿eh? Lo dicen ellos, Alessandro. ¿Amigos? ¿Cuántos amigos tienes tú? Yo, amigos de verdad, muy pocos. ¿Cuántos? Pues a lo mejor cinco o seis. Ya son muchos. Pero de verdad, te hablo de verdad. Ya son muchos. Pero nos teníamos a lo que vemos, Alessandro, ellos hablan de amistad. ¿Puedes hacer el favor de no utilizar la palabra amistad cuando estamos hablando de un realismo? A ver, Lechio, Lechio, sí. Pero lo dicen ellos, Alessandro. Si es que lo dicen ellos, que tienen una relación de amistad afuera, que discuten, que va y que viene. Pero que si hay amistades, Lechio, lo que pasa es que no es... Hay varios grados de amistades. Yo tienes los íntimos amigos, que los tienes para una cosa, tienes amigos para salir de fiesta, tienes compañeros. Estos son rivales, rivales, rivales. Aquí, esta es una competición en la que solo puede quedar uno. Exacto. Pues no existe la amistad. Pero puedes ir de la mano con alguien. Puedes tener una simpatía hacia alguien. Sí, hay amistad. Simpatía, pero eso no es amistad. Sí, pero no el grado de amistad al que tú te refieres cuando solo tienes cinco amigos. Bueno, iremos viendo cómo se desarrolla esta amistad entre Alejandro y Marta. Y ha llegado...